Han anunciado para el mes de julio el inicio de las privatizaciones de lo que quedan de las empresas públicas proveedoras de energía. El 30% de ellas todavía son públicas. Han puesto en jaque a Petro Perú y buscan desmantelarlo y sacarlo de la posibilidad de que compita con las empresas a las que Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, el Fujimorismo, el APRA, quieren seguir favoreciendo. Nosotros además estamos en clara solidaridad con los sindicatos de las empresas públicas de agua y saneamiento. Creemos y como lo hemos respaldado y dicho siempre, el agua es un derecho humano fundamental. Y en ese sentido suscribimos completamente el pedido de Naciones Unidas de que el Estado mantenga el carácter público de los servicios de agua y saneamiento. La inversión agrícola que hay en el Valle del Tambo, la inversión agroindustrial que hay en el Valle del Tambo, debe ser tan respetada como quiere que sea respetada la inversión minera. Pero lo que pasa es que hay una política discriminadora que favorece la gran inversión. Si es extranjera mejor y no favorece y no da garantías para la inversión nacional, para la pequeña y mediana inversión que tiene todo el derecho de seguir adelante porque además genera más empleo y porque además siendo actividades que no tienen gran o terrible impacto sobre el medio ambiente, son actividades que van a durar para sucesivas generaciones. Y por eso nosotros en esa perspectiva desde el Frente Amplio venimos promoviendo un conjunto de debate nacional que versa sobre la nueva visión de desarrollo en el país. Nosotros hemos pedido que el señor Gómez Urquizo sea investigado. Lo tenían inicialmente como testigo. Menos mal, saludamos que la Fiscalía lo haya incluido como investigado. Saludamos que la Fiscalía le haya impedido ahora salir del país. Y estamos pidiendo que lo mismo se aplique para el señor Julio Morriverón y para el señor Oscar González.